A veces le parece que estoy de más en la vida Que se ha negado mi estrella, mi signo zodiacal Tal vez llegue muy tarde a este mundo O temprano ilegalmente Porque lo que estoy pasando Solo Cristo podría soportar En mí no hay providencia No hay milagro alguno No existe esperanza Óyeme Dios mío Si no te he faltado En otra existencia ¿Qué será? A veces me parece Que estoy de más en la vida Que se ha negado mi estrella Mi signo zodiacal En mí no hay providencia No hay milagro alguno No existe esperanza Óyeme Dios mío Si no te he faltado Si no te he faltado En otra existencia ¿Qué será? ¿Qué será? A veces me parece Que estoy de más en la vida Que se ha negado mi estrella Mi signo zodiacal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.